¿A cuánta gente le gustaría nacer de nuevo si pudiera? ¿Qué haría usted si alguien le ofreciera la posibilidad de nacer otra vez? ¿Usted escogería la misma familia? ¿Permanecería en el mismo empleo? ¿O buscaría condiciones más favorables y mejores oportunidades? ¿Quién sabe tener la opción de ir a la universidad y estudiar una carrera que le dé un título importante o un trabajo diferente? Y si en este momento yo le dijese que realmente es posible nacer de nuevo eso es exactamente lo que la Biblia nos presenta la oportunidad de un nuevo nacimiento de un nacimiento espiritual una nueva vida con Dios Esto significa una oportunidad de corregir nuestros errores y fallas y tener un nuevo comienzo como un hijo amado de Dios El estudio de hoy le va a ayudar a tomar la decisión más importante de su vida que es iniciar un nuevo relacionamiento con Dios Aproveche esta oportunidad ¿Quién dio la orientación de bautizar a las personas? Mateo 28, 18 al 20 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Quiere decir que la orden para bautizar a las personas fue dada por el propio Señor Jesucristo Ahora, ¿cuál es la manera correcta de bautizar? Mateo 3, 13 al 16 Hablando del bautismo de Cristo dice Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dijo Y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Jesús después que fue bautizado subió del agua Quiere decir que el bautismo de Jesús fue por inmersión fue sumergido en el agua Por eso él subió del agua salió del agua El bautismo para ser bíblico tiene que ser un bautismo por inmersión El hombre tiene que ser sumergido dentro del agua Además de creer ¿Cuál es la otra condición para la salvación? Marcos 16, 16 dice El que creyere y fuere bautizado será salvo Pero el que no creyere será conmigo Entonces no basta creer Porque el bautismo es la expresión visible de que tú crees Hay mucha gente que dice Yo creo pero no quiero ser bautizado Y Marcos dice El que creyere y fuere bautizado será salvo ¿Qué bendiciones especiales son recibidas con el bautismo? Hechos 2, 38 dice Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Hay dos cosas que tú recibes con el bautismo El perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo para que puedas vivir una vida de victoria Cuando una persona es bautizada ¿Pasa a formar parte de qué? Hechos 2, 41 al 47 dice así Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstolos y en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Quiere decir que en el momento que tú te bautizas pasas a formar parte de la iglesia de Dios de la familia de Dios en esta tierra Una familia siempre tiene dificultades A veces es el hermano que no se comprende con el otro el papá que no se comprende con el hijo la mamá que no se comprende con la hija Pero a pesar de eso continúan siendo una familia Se aman Y en el momento en que tienen que defenderse se unen para defenderse La iglesia es igual Desde el momento en que somos seres humanos muchas veces puede haber dificultades entre una persona y otra Pero somos una familia Al ser bautizados pasamos a formar parte de la familia de Dios de la iglesia de Dios ¿Cómo queda la vida después del bautismo? Romanos 6.4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva Quiere decir en el momento del bautismo somos sumergidos en el agua simbolizando que Cristo fue enterrado en la tierra Y así como Cristo resucitó para una vida extraordinaria nosotros también salimos del agua resucitados para una vida nueva Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho de nuevo Ya no podemos vivir en el pecado como vivíamos antes de conocer a Cristo Ahora vamos a vivir siendo guiados por la palabra de Dios ¿Qué invitación le hace Dios a Levi? Lucas 5.27 Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo Sígueme La misma invitación Jesús te la hace a ti en este momento ¿Quieres seguirme? ¿Has estudiado todas estas lecciones bíblicas? ¿Te has sorprendido con algunas verdades? ¿Has investigado más? ¿Has leído? ¿El Espíritu de Dios ha tocado tu corazón? Entonces sígueme dice Jesús No te quedes en la duda No postergues Hay una palabra en español procrastinación Quiere decir postergarlo Nunca llega el momento procrastinar procrastinar Nunca llega el momento de decir sí Siempre estás postergando la oportunidad de tu grande decisión ¿Cómo respondió Levi al llamado de Jesús? Lucas 5.28 dice Y dejándolo todo se levantó y le siguió Qué extraordinaria manera de responder al llamado de Dios ¿Y qué invitación está haciéndote Jesús ahora? Apocalipsis 3.20 Dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Y ahora cuando conoces y aceptas a Cristo también necesitas entregarte a él a través del bautismo A partir de ahora Dios espera que primero creas en el Señor Jesús Hechos 8.37 dice Felipe dijo Si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Ojalá que esa también sea tu respuesta Después Dios espera que tú abandones definitivamente el pecado Y finalmente que tú decidas como Felipe recibir el bautismo Nadie puede tomar la decisión por ti El Espíritu puede llamarte 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 Pero eres tú el que tienes que decirle a Jesús Señor te entrego mi vida No es fácil aceptar verdades que antes no conocías Tal vez estás luchando entre lo que tus padres creían lo que tus abuelos creían y lo que la palabra de Dios te dice Pero tú has visto en esta serie de estudios las preguntas respondidas por la palabra de Dios ¿A quién creerás? ¿Con quién te quedarás? ¿A quién seguirás? La respuesta sólo puede ser tuya Que Dios te ayude a tomar la decisión correcta Humilde instrumento seré Con mudo asombro oiré La gran melodía que tocas con tus manos Que otros escuchen también Tu gran maestría Señor y aunque instrumento perfecto te puedas sentir Y que todos consiguen sentir la armonía de tu existir Y que sin tu amor sólo ruido hay para mí que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración Te entrego Te entrego mi vida Señor con esta canción Oh mi Cristo Acepta mi entrega total En tus manos mi vida va a ir a consagrar A tu causa me entrego con todas mis fuerzas Para alcanzar Para alcanzar la hermosa y eterna victoria hermosa y eterna Oh mi Cristo Acepta mi entrega total En tus manos mi vida irá a consagrar A tu causa me entrego con todas mis fuerzas Para alcanzar hermosa y eterna victoria A tu causa me entrego con todas mis fuerzas Para alcanzar hermosa y eterna victoria victoria A tu causa me entrego con todas